Hablamos de lo que pasó ayer porque UNICEF presentó el libro 10 historias prematuras. Estamos hablando de la vida de 10 familias diferentes que han tenido a bebés que han sido prematuros. El dolor, lo que esto significa para las familias y el acompañamiento que hace una institución como es UNICEF. La prematurez es la principal causa de muerte infantil durante el primer año de vida. Por eso es tan tan importante que pongamos cada vez más en agenda el tema de la prematurez. Por eso junto a UNICEF, hoy acá en Rosario estamos presentando historias prematuras. Este es un libro precioso que cuenta 10 historias sobre nacimientos únicos, pero nacimientos antes de tiempo. Siempre se dice que cuando nace un bebé prematuro, nacen padres prematuros. Y estos papás están llenos de desconocimiento, de temores, de prejuicios, de inseguridades. Tres meses de neo, tiene operación en la vista, tiene también una operación intestinal porque se le perforó el intestino. Tuvo un paro de 20 minutos. Así que bueno, es un milagro Isabela, como todos los prematuros. Empezamos con la red de padres, somos padres que lo que queremos lograr es una unión para tratar de ayudar a papás que están pasando por lo mismo ahora en la neo. En realidad para ayudarlos a salir adelante, por ahí tienen dudas o cosas que por ahí nosotros como ya lo pasamos, lo podemos ayudar desde eso. Con la ayuda de profesionales que nos van a ir guiando para hacer las cosas como corresponde y darles el apoyo que ellos necesitan. Y bueno, si están acá en Rosario, siempre acercarse a la red de padres porque nadie mejor que alguien, como te decía antes, que pasó por esa situación para contener y para ayudar. Si están en Buenos Aires, bueno, yo soy madrina del nido, que es el centro de estimulación temprana de San Isidro, ahí se reciben a todos los chiquitos que nacen antes de tiempo o que tienen algún síndrome en particular. Allí les dan un abordaje interdisciplinario y les dan todo lo que ese bebé necesita, al bebé y a los padres también, no nos olvidemos, ¿no? Que bueno, ellos también necesitan un montón de contención, así que les puedo recomendar eso. Si andan por la zona norte, allí en Bécar, el nido de San Isidro, es un lugar fabuloso.